¿Te gusta la ciencia? Esta invitación es para ti. El taller Conciencia Claret ofrece a estudiantes de quinto y sexto básico una forma diferente e interactiva de aprender las nociones científicas básicas para desarrollar la imaginación y estimular el interés por la ciencia, el medio ambiente y la tecnología. En este taller conocerás herramientas e instrumentos que podrás manipular, desarrollarás habilidades y destrezas que van a potenciar la imaginación, creatividad y el pensamiento científico. Recuerda que la curiosidad es una fuente de aprendizaje y diversión. El objetivo principal de este taller es promover la curiosidad e interés por la ciencia y la tecnología aplicando los pasos del método científico y asumiendo responsabilidades de forma colaborativa. Las docentes a cargo de este taller te invitan a inscribirte y participar en esta nueva presentación.